Buenos días, mi nombre es Astrid Urrego y mi emprendimiento se llama Repasas Originales y Huevos Campesinos. Le agradezco al Peñur, a Pista y la Universidad de Antioquia por haberme dado este capital semilla porque de verdad que me va a servir para mejorar mi calidad de vida. Gracias, gracias a todos por el beneficio que están prestando a las comunidades y de verdad que les quedo muy agradecidas. Que Dios los bendiga a todos.